Tienes algo que me vuelve loco, que de solo imaginarte yo me pongo a volar Quitas por completo mi tristeza, la borras de mi cabeza como estar en el mar Y es que tú me diste algo bonito, me enseñaste que la vida la tenía que amar Y ahora no sé cómo agradecerte, miras que chingón, me siento que agusticidad Tienes algo que me vuelve loco, que de solo imaginarte yo me pongo a volar Quitas por completo mi tristeza, la borras de mi cabeza como estar en el mar Y es que tú me diste algo bonito, me enseñaste que la vida la tenía que amar Y ahora no sé cómo agradecerte, miras que chingón, me siento que agusticidad Tienes algo que me vuelve loco, y es que es tan bonita la compañía que me da No sé por qué brillan mis ojos, tú eres el motivo que me da felicidad Contigo valen los días pa' mi corazón, tus mentiras te van tanto para esta canción Sin ti yo no sé qué haría, no tendría razón Pa' sonreírle a la vida me das emoción Para gozar la vida no hay que llorar Para vivir contento, na-na-na-na Para gozar la vida no hay que llorar Para vivir contento, na-na-na-na Vamos a caminar un rato Vamos a caminar solamente porque Tienes algo que me vuelve loco, que de solo imaginarte yo me pongo a volar Quitas por completo mi tristeza, la borras de mi cabeza como estar en el mar Y es que tú me diste algo bonito, me enseñaste que la vida la tenía que amar Y ahora no sé cómo agradecerte, miras que hay chingón, me siento que agusticidad Tú me diste un beso y me enamoraste de ser primero Cuando tú llegaste se fue el peligro, marchó mi miedo Y ahora tengo un corazón contento, y ahora tengo mejores momentos Contigo nada queda en el intento, contigo todos volvemos con el viento Y ahora tengo un corazón contento, y ahora tengo mejores momentos Contigo nada queda en el intento, contigo todos volvemos con el viento Volvemos por el viento, vamos a dar una vuelta Quiero que tú estés conmigo, quiero que te sientas contenta Ya no hay tiempo que perder, la situación es la correcta Juntos por toda la vida, ojalá pasara lenta Tienes algo que me vuelve loco, que de solo imaginarte yo me pongo a volar Quitas por completo mi tristeza, la borras de mi cabeza como estar en el mar Y es que tú me diste algo bonito, me enseñaste que la vida la tenía que amar Y ahora no sé cómo agradecerte, miras que hay chingón, me siento que agusticidad Oye Tony, la chispa se va a entrar en la casa cabrones No, pero, ese es mi papá Unos dos corazones Y ahora no sé cómo agradecerte, miras que 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 agrade